Si estos directivos juecen a posiciones electivas de la nación, yo creo que no habría mucho que buscar, porque son potenciales directivos a quienes deseo saludar y felicitar. También bendecir a Ricky Novoa, al grupo RICET, que bien nos aporta para que el deporte pueda brillar en la provincia de Duarte. Y en el país. Libro de San Mateo, capítulo 5, verso 8, leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos irán a Dios. El libro de Jeremías, capítulo 20, verso 11, también dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Más Jehová está conmigo como poderoso gigante. Nos preparamos, inclinamos nuestras cabezas para realizar la invocación a Dios, pidiendo al Todopoderoso que este torneo cuente con su anuencia, cuente con su aprobación y que el deporte siga avanzando cada día más. Señor, te doy gracias en esta mañana maravillosa, en uno de los estadios más preciosos que tiene República Dominicana, el Estadio Julián Javier, clamar a ti, Padre Celestial, y declarar ante este nuevo torneo de la Liga Campesina tu presencia. Esa presencia que lo llena todo. Esa presencia que lo abarca todo. Padre, proclamo tu señorío en la Liga Deportiva Campesina. Declaro tu presencia en cada uno de los equipos participantes en este torneo. Señor, que no hayan lecciones, que tu presencia, que la almonía, que todos los participantes puedan salir airosos, aunque sabemos que habrá un ganador, pero todos proseguirán a la meta. Y al final podríamos decir, evosando nuestro glorioso lema, Dios, Patria y Libertad, que la bendición del Padre, la bendición del Hijo y la bendición del Espíritu Santo sean cada uno de los participantes. En el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga a todos.